Un galpón de carne y cuatro galpones a la guardia de las máquinas. Un galpón, que se llama Obrador. ¡Obrador! El Obrador Municipal, que es un edificio que está cerca de la chuta, cerca del colegio de ustedes, donde están todas las máquinas guardadas. Y ahí van los empleados, sacan las máquinas y ya les mandan el trabajo que tienen que hacer. Pero en día siempre me dices. Es que otro día pasará, porque no todos los días van a pasar por todas las máquinas. Y tendrás que fijarte, capaz que pase un día que vos estés durmiendo. ¿No hablan mucho? Bueno, pues se los duelen mucho. Marcio, para, Marcio, para. Bueno, ¿qué más les querés contar al intendente? ¿Le hablamos recorriendo nuestra? Mirando. ¿Por qué? Mirando. ¿Qué más me ha hecho? Esto es la suda. ¿Y le contás cuántos años cumple? Muy bien. ¿Sí? ¿De cinco? ¿Sí? No, no. ¿La ciudad cuántos años cumple la ciudad? 139. Muy bien. Cuéntale, el chico ese que está con la máquina, ¿cuántos años cumple la ciudad? 139. Muy bien. 139. ¿Y a ustedes les gusta vivir en esta ciudad? ¡Sí! ¿Qué le gusta a ustedes? ¿Se va a recordar? El parque. ¿El parque? ¿Qué parque? El centro. ¿Acá? El centro. El centro le gusta. Yo sí me pedí que fuera uno, pero yo dije que capaz que pudiera ser. A mí un centro. ¿Qué le gusta hacer? O sea, mi pancadero. ¿Pero una parte más allá que les gusta a ustedes? El chico. No, no. El pancadero. El parque. El parque. El parque. ¡A la ría, el chico! ¿Pero? El parque. Cuéntale, ¿en dónde hicimos el picnic del día el estudiante del chico? ¡A la ría, la ría, la ría, la ría, la ría, la ría, la ría. ¿Qué le gusta? El narco. Sí, bien. Ah, bien. ¿Qué le gusta? No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Yo quiero que con los tijeras cortes el pasto para que no puedan moverme, pero es sencillo. ¿Cuántos zapatos? Eh, ¿cuántos zapatos? ¿Cuántos zapatos? ¿Cuántos zapatos? Sí. Sí, se le ha dicho que los chiquitos y los machos. Sí, se le ha dicho que los zapatos se lo muestran. Se le ha dicho que los zapatos se lo muestran. Sí. ¿Cuántos zapatos? ¿Cuántos zapatos? Sí, pedimos que los zapatos se lo muestran. Es uno de los que pidió Gaby, nuestro compañero, a ver. Eh, con las tijeras corté todo. los pastos para que los podamos bañar en el chillo ¿podrá ser? el chillo eso a veces lo hace la municipalidad pero en realidad lo hace la provincia es una zona donde no podemos entrar con las máquinas porque si entramos con la máquina nuestra vienen y nos quitan las máquinas ¿por qué? no hay que sacarle al chillo nada de lo que tiene porque así se va manteniendo solo ahora cuando veis una crecida seguramente se lleva a esto solo cuando hay cañas porque la caña no perjudica al chillo pero si no hay que hacer yo tengo un corto gigante si, si, si si, si me gusta más y va a este señor si, si, si si, si no si, si si, si si